Mi nombre es Juan Guirado de la firma GEA, estamos de nuevo en Automecánica. Estamos poniendo desde el año 2002, siempre firmes, para encontrarnos con nuestros clientes y amigos y que conozcan nuestra línea de productos. Somos el único fabricante en Argentina de bombas de combustible para inyección electrónica. Tenemos productos muy similares a la calidad al producto original, con diseño y desarrollo propio. Además, estamos haciendo una campaña de marketing digital y una serie de notas técnicas que las pueden ver en la página www.gea.com.ar, donde estamos escarando temas muy interesantes que puede ayudar al instalador y al negocio a conocer mejor las bombas de combustible. Gracias.